Buen día, Oscar. Bienvenido a Reconquista. Bueno, ¿los motivos de su presencia? Bueno, buenos días. Gracias por estar acá presente y hacer difusión de esta actividad. La hacemos en conjunto con CITRAM. Fue una coordinación que tuvimos con reunión con la Comisión Directiva de FESTRAM a nivel provincial. Y la idea es retomar ciertos ejercicios de comunicación básicos, pero presenciales esta vez. Veníamos de una pandemia que si bien nos manteníamos comunicados, veíamos la problemática que teníamos de nuestros afiliados a través de la comunicación de las federaciones de empleados municipales. Pero ahora lo que hemos retomado es el ejercicio de hacerlo presencial. Así que hoy nos tocó venir acá, fuimos invitados, así que accedimos y con gusto vamos a tener una reunión. También se suman otros gremios para ver las problemáticas en la región de los afiliados nuestros respecto a la obra social. Ese es el punto central que vamos a establecer y coordinar después con los que son nuestros prestadores de servicios de salud en lo que es el departamento. ¿Va a haber una reunión también con la gremial médica? En esta oportunidad lo que hicimos es, hay una persona de la gremial médica, del área administrativa, que va a tomar también registro de todos los temas y lo queremos en el sentido de que va a ser un portavoz de todos los reclamos que surjan y sobre todo también buscar soluciones compartidas. Esa es la idea. El punto crítico son el plus pago, el pago del plus, mejor dicho. Acá no se puede atender a nadie o nadie se puede atender si no paga plus primero. Sí, ese fue uno de los reclamos previos que tuvimos en la reunión con FESTAM, con la comisión directiva. Nos acercaron los reclamos de los distintos departamentos y uno de los centrales que fue en Reconquista y en el departamento fue el tema del cobro de cruz. Pero también nos preocupa que ese es un tema central y lo estamos trabajando con las gremiales médicas de toda la provincia. Hay dos instancias en el año, en el mes de diciembre y en el mes de junio, que se presentan las denuncias de los afiliados nuestros a las gremiales médicas y empezamos a un proceso de sancionar o dejar de darle la prestación de la obra social a esos médicos por estos abusos y cobros indebidos. Y lo que tenemos es el cobro de plus, que tenemos una ley que se sancionó. Es el punto crítico de Diapos. Uno de los puntos críticos. Pero no por eso, digamos, menos importante, por ejemplo, los cupos para atención. Cuando uno viene enfermo, se va a un sanatorio, y te dicen que eres un turno y te dicen dentro de 15 días cuando vos estás enfermo hoy, digamos. Ahora si lo pagás como particular, tenés inmediatamente el médico. Ese es otro de los puntos, aparte del plus. Y después lo que hay que pagar, digamos, para las distintas prestaciones que tienen que ver con análisis, estudios. O sea, la verdad que se hace insostenible poder utilizar la obra social cuando tenemos que abonar adicionales que hoy por hoy no tenemos. Entonces, los flagelos que tenemos acá en el norte de la provincia con nuestra obra social es el plus médico, las prestaciones. ¿Cuánto cuesta el plus hoy? Y hoy está rondando entre mil y dos mil de una consulta. El tema es preocupante también en los laboratorios, que compañeros han pagado hasta 22 mil pesos. ¿Un laboratorio? El laboratorio que por ahí no ingresa en la obra social. O sea, el tema es también de los medicamentos, muchos medicamentos. La T4, que, dale un ejemplo, que es para la tiroides, y no ocurre 100%. Entonces, estas cuestiones, estas inquietudes que tenemos, sobre todo acá en el norte de la provincia, que muchas veces en la capital provincial, y en tanto en Rosario, no se ven estas prácticas del plus médico, por decirlo. El reclamo de los afiliados, viste, el tema del plus, el tema de que no tienen turno, tienen también que pagar entre dos mil y dos mil quinientos pesos la consulta. El tema es eso. Nosotros, qué sé yo, yo prefiero por ahí que, de última, tengamos que pagar una cuota un poquito más de liapos, pero que no tengamos que tener que pagar el plus, porque hoy la economía no da, hoy estamos viviendo una situación extrema. Y en el tema de, no mucha gente opta por ir al hospital, que de alguna forma también colapsa, porque en realidad, por no tener la plata. Porque uno dice a veces, si estaríamos a lo mejor con una economía diferente, las cosas serían diferentes, pero hoy no es el momento. ¿Y cuál es el monto del plus de un afiliado? Y están entre ochocientos y mil pesos. Y los especialistas entre dos mil quinientos y tres mil. Y inclusive hay operaciones que te cobran plus aparte. Por ejemplo, hoy estaba haciendo una compañera para una cirugía que se tiene que hacer, que tiene que juntarse en mil pesos aparte. O sea, son cosas, viste. Mientras tanto, durante toda su vida de trabajo, está aportando aliapos. Nosotros estamos aportando. O sea, yo creo que también el liapo tiene que dar una respuesta frente a eso. Y ver cómo podemos solucionar entre todos. Porque no es el momento, digo yo, de que la gente la dejemos así. Nosotros, el reclamo de nuestros afiliados es constante. No, es más, acción social... Y recae en ustedes, que son los dirigentes. Acción social del ministerio muchas veces tiene que salir a darle el plus para que pague. Imagínate, nunca habíamos llegado a eso y ahora lo tenemos que hacer. Concretamente, ¿cuánto está pagando hoy el liapos por la atención médica? ¿Y qué tiempo de demora tiene ese pago al profesional? Bueno, en eso el sistema es así. En todas las gremiales médicas de cada uno de los departamentos de la provincia, la obra social paga, digamos, a mes vencido. Y hay una continuidad, es decir, que nunca se ha dejado de pagar, aún en pandemia, en la única obra social provincial, en la provincia que lo ha hecho, nunca dejó de pagarle las prestaciones a los médicos ni las prestaciones de los sanatorios. Y se paga al día, es decir, que no hay una demora de pago. Nosotros hacemos los pagos de acuerdo a la cartera, se hacen las primeras quincenas o a veces se desdobla de acuerdo al volumen de prestaciones, pero se hace en forma mensual, mínimo. Y el valor de hoy en día de la consulta médica está en aproximadamente 1.200 pesos, que es lo que nosotros tenemos como valor de referencia, la obra social del cobro, del pago, digo, de los honorarios profesionales de una consulta. Después esto se desdobla, hay distintos valores que impactan también en el valor de la prestación en los sanatorios, por ejemplo, el galeno médico. Es decir, hay una serie de honorarios ligados a los profesionales que tienen que ver no solamente con la consulta, sino también con las prácticas que realizan. Los afiliados dicen que va en decreciente la prestación médica o las prestaciones que da la obra social. No médica únicamente, sino en todos los servicios. No, no, por eso. Estamos enfocados en uno de los reclamos principales que se tienen, pero también nos preocupa desde el punto de vista de la calidad de la atención. Hay muchas, estamos observando que desde el interior hay una menor cobertura o en casos muy complejos que se terminan resolviendo, por ejemplo, o en Santa Fe o en Rosario, o hay pedidos incluso para ir fuera de la provincia. Eso también tenemos que verlo porque tiene que ver con la inversión que realizan todas las instituciones médicas y la incorporación de tecnología y demás. Más la incorporación de profesionales nuevos. Es un problema que tiene, y lo vemos en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, que tiene que ver con el arraigo de profesionales en el interior y todo. Ese es uno de los temas que también nos está preocupando desde el lado de la cobertura de los afiliados de la obra social. Bueno, ¿y qué esperan de la reunión con el director del IAPOS hoy? Y sacar cuestiones positivas y avanzando en una mesa de diálogo para tratar que estas prácticas que nos afligen acá en el norte de la provincia se terminen de una vez por todas, ¿no? ¿El monto por cápita que está pagando IAPOS lo conoce? No, la verdad que no. Pero justamente una de las preguntas que me hacía un colega tuyo es que también esto del tema del plus médico y todas estas cuestiones también afecta al hospital. Porque hoy vemos una gran demanda de gente que está cayendo a la guardia del hospital justamente por el tema del plus médico. Y la gente que tiene obra social también cae en los efectores públicos. Y los mismos médicos que atienden en la clínica privada o en el consultorio están en el hospital. Claro, muchas veces es así. Pero se sobrecarga el trabajo en el hospital. Se sobrecarga la atención pública justamente porque, como digamos que en tiempos que corren, la plata por ahí no abunda y hoy pagar 1.000, 2.000 pesos más los cosegur, ¿viste? O sea, lo que sale cada orden, la verdad que le afecta al bolsito del trabajo. La verdad que nosotros veníamos diciéndolo, y es más, en esta campaña lo hemos expresado fuertemente, que uno de los ejes fuertes a trabajar en esta nueva etapa es el tema IAPOS. Nosotros vemos que el IAPO ha ido decreciendo en todo lo que tiene que ver en primer lugar con las contraprestaciones y los afiliados y afiliados del IAPO en todo sentido, ¿no? Y principalmente en el norte, nosotros en la provincia lo sufrimos mucho más. Y ni hablar en el norte del departamento, digamos. Parece que más al norte te vas, peor es, ¿no? Y además notamos que esto se está provincializando, digamos. Esta crisis del IAPO en cuanto a las contraprestaciones ya que cada vez cubre menos. A nivel provincial. A nivel provincial. Entonces nosotros ahí queremos encarar fuertemente una lucha en ese sentido, que el IAPO esté a la altura de las circunstancias, porque la verdad que todos los empleados públicos aportamos al IAPO, pero además vamos a ir un poco más allá, ¿no? La lucha nuestra va a ser porque los trabajadores tengamos representación en el director del IAPO. Alguna vez se habló del PAMI como la caja del gobierno nacional. El IAPO, ¿hoy una caja también o no? Siempre fue una caja, evidentemente, de los distintos gobiernos de turno, la manejan como quieren, digamos, ¿no? Si bien es un ente autórtico, pero ya sabemos que siempre responde a los gobiernos que están en el momento en la provincia. Y así se manejan, digamos. O sea, eso indudablemente es así. Así que, bueno, hay que... El punto crítico del IAPO en el norte del departamento, en el norte de la provincia... Mirá, nosotros tenemos varios problemas, IAPO. Uno, las contraprestaciones, que cada vez son menos. Otro es el gran tema de que tenemos ahora cupos para todo. Cupos en cuanto a la cantidad de atenciones. Entonces, por ejemplo, para ir a un oculista, hoy te están dando turno de acá tres, cuatro meses. En reconquistas, te hablas, ¿no? En el norte esto se agudiza. En el norte, por ejemplo, en la zona de Florencia, de Guillermina, hay cupos para todo. Y los dentistas, por ejemplo, dan cupos y hay personas que se tienen que ir a hacer atender a otras ciudades. O sea, es terrible. Lo que está pasando es terrible. La verdad que me parece que es momento de decir basta y ponernos firmes todos los empleados públicos para en conjunto tratar de solucionar este problema. Bueno, ¿esto es un puntapié? Esto es un puntapié. El otro gran tema es el tema de los medicamentos. Es decir, lo que notan los afiliados, por lo menos hablando inclusive ahora, es de que cada vez, IAPO te da menor porcentaje, cada vez hay menos medicamentos que contempla la obra social en comparación con otras obras sociales, como por ejemplo empleados de comercio. ¿Qué ha pasado con IAPO en ese sentido? No, a ver, creo que esa comparación no es tan con otras obras sociales porque nosotros, por ejemplo, cualquier afiliado puede ir a cualquier farmacia de la provincia, hay más de mil farmacias. Otras obras sociales solamente tienen un cupo limitado. Ese respecto a la accesibilidad es una ventaja que tiene. Y el otro tema es cierto, es un tema que preocupa no solamente a la obra social, al Ministerio de Salud de la provincia, a todas las obras sociales provinciales de todo el país, porque es un sector de medicamentos. Siempre sus índices de actualización de precios son en dos instancias. Dos veces por mes hay una actualización de precios. Está muy por encima de lo que es la actualización de los recursos, de la obra social, de los haberes de los trabajadores del Estado. Estamos hablando de inflaciones en el sector de medicamentos que exceden el 70, 80% y más aún en medicamentos que son de alto costo, que exceden a veces el 100 y pico por ciento. Entonces siempre vamos atrás de lo que es la cobertura respecto a lo financiero. Pero sí queremos garantizar, y esto es una cuestión que la obra social siempre mantuvo, que es que para cada patología hay un tratamiento sugerido, una droga, para ese tratamiento de esa patología. Pero a veces los médicos no la aceptan. Bueno, esa es la discusión, cuál es la prescripción. Todos los médicos que prescriben para la obra social saben cuál es su protocolo y muchas veces esa discusión son de incorporación de nuevos medicamentos que se imponen por una cuestión comercial y no por una cuestión de salud. Es decir, que el beneficio de la calidad de vida de algunos medicamentos, y estamos hablando de una franja muy chica que está en el 10, el 8 por ciento de medicamentos de alto valor, se incorporan por unas reglas de mercado y no por reglas de salud. En definitiva, una obra social a medias o menos de a medias. Y yo diría ahí en el límite de la media para abajo. De la media para abajo. De la media para abajo o de la media para arriba, iría a pos. De la media para abajo. ¿Para arriba o de la media para abajo? Yo diría de la cuarta para abajo. De la cuarta para abajo. El IAPOS, de la media para arriba o de la media para abajo. Y yo, mirá, yo creo que hay que hacer muchos cambios. O sea, yo te diría de la media para abajo. Los problemas del IAPOS lo conoce. ¿Hay una solución para todo esto? Y es trabajar, comunicarnos, trabajar con los representantes de los gremios, estar cerca de lo que es el reclamo y la demanda de los trabajadores. Y por otro lado, optimizar los recursos. Los recursos saben que son de aportes y contribuciones de los trabajadores y del Estado, los recursos de la obra social. Entonces, siempre estamos en comunicación con los mismos trabajadores para ver cuáles son las paritarias, cómo se viene. Ahora estamos en la discusión. Nosotros tenemos pautado aumentos a las carteras de prestaciones médicas en agosto y septiembre, lo mismo que los trabajadores. Pero también se está rediscutiendo el tema si se adelantan esos anticipos de aumentos, esos escalones. Así que, si logramos eso, estamos atentos. Vamos a hacer una cobertura más rápida y llegar a que los afiliados tengan lo que demandan.